La luz y la alegría de esta Navidad fue empañada para dos familias tras el fallecimiento de una pareja que fue quemada. Nuestra compañera Lady Pérez nos explica en cuáles circunstancias. La luz y la alegría de esta Navidad Los restos de Johanny fueron sepultados la mañana de este domingo en el cementerio municipal de Barahona, de donde es nativa, mientras que José Francisco fue enterrado inmediatamente. Lo que más ha consternado a esta familia es que la mujer se había querellado en tres ocasiones contra el agresor y evidentemente su voz no fue escuchada. Aquí le dio primero cinco puñalas, lo metieron preso, además duró tres meses preso, después lo soltaron. Después ella se fue para Bávaro y él se fue atrás de ella para Bávaro. Allá, ¿cuántas puñalas le vio? Siete más. Siete más y ya estuvo en intensivo. Después ella decidió dejarlo, dejarlo. Y ahí fue que, mira lo que hizo, le prendió fuego a ella y al marido que ella tenía. Ya nueve meses ya. Tenía cinco meses de embarazo. Volvió, le dio quince puñalas, ella le puso su querell y todo y ella no estaba en nadie. Mientras tanto, el hijo de Johanny, Félix Nova, exige de las autoridades que aprecien al verdugo, sospechan de Juan Félix, alias Juan del Pan. Él duró tres meses preso y lo soltaron sin consentimiento de mi mamá ni nada. Entonces, las autoridades ahora dicen que no encuentran una fotografía de él ni dan con el paradero de él tampoco. Y lo que él hizo, no se le hace ni a un animal pegarle candado por fuera a una pareja y echarle gasolina por una ventana y pegarle fuego. Eso no se le hace a nadie. Ahora dos familias piden se haga justicia por este trágico suceso que les arrebató la vida a esta pareja. Hay muchas preguntas que surgen luego de conocer esta triste información sobre la pareja que fue encerrada en su vivienda y quemada por su expareja. Que ya le había propinado unas 17 puñaladas a su expareja y que se encontraba en libertad. Uno se pregunta cómo, Ronnie. Según su hijo, el hijo de la oxisa, pues tenía solamente o duró solamente tres meses detenido. Entonces, aquí el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, tiene trabajo para investigar en cuáles circunstancias este individuo fue puesto en libertad. Ya que aclarado por los casos de San Pedro, de Anibel y de Juana Domínguez, respectivamente. En los acuerdos que se hicieron con la justicia. En los casos de violencia de género, que según la Procuraduría no aplican cuando se trata de una tentativa de homicidio, como evidentemente vimos. Para usted darle 17 puñaladas a una persona, vamos a quitar que usted sea pareja, conocido, extraño. O sea, el simple hecho de tener la capacidad de darle 17 puñaladas a otro ser humano, ya lo hace peligroso para la sociedad. Imagínese que lo hizo con su expareja. Entonces, estamos poniendo esa vida en una posición muy vulnerable. Y miren lo que pasó, por entonces no reaccionar como se supone. No se pregunta cómo es posible que alguien que actúe de esa forma se encuentre en las calles. ¿Cómo? Es así. Y justamente, Lorena, sorpréndete. Hace apenas, el viernes que conversé con el joven, nos decía que eran 28 días. Ya hoy, hace un mes, que el agresor le había propinado otras 5 estocadas. Y este es el momento en que todavía no ha sido detenido. Entonces, constantemente escuchamos al Ministerio de la Mujer hablar sobre los preocupados que están por la cantidad de feminicidios. Si escuchamos a diferentes voces del sistema judicial. Pero a la hora de la hora, cuando se trata de implementar medidas, no vemos resultados. La preocupación no debe surgir a través de nuestras palabras, sino de las acciones. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Es que es un caso que uno se queda como... En shock. 17 puñaladas. Exacto. El Ministerio Público le debe, la Procuraduría le debe una respuesta a esta sociedad de bajo qué circunstancias, cuál fue el acuerdo para que este individuo, luego de intentar claramente matar a esta señora, tal y como denuncia el hijo, pues fue puesto en libertad. Ojalá que actúe con la misma prontitud que lo ha hecho con los casos de San Pedro. Sí, porque cuando la sociedad se une para llamar la atención a nuestras autoridades, se logran respuestas. Ya que no le van a poder dar explicaciones a la familia que ha perdido estos dos seres queridos, pues entonces, por lo menos, denle la explicación a la sociedad para evitar que más mujeres y hombres sean víctimas de violencia de género. Gracias.